tierras, flores, frutas, con un whisky pasa lo mismo, los aromas naturales surgen igual chicos me tomo esto, me van a empezar a decir pavadas y este whisky de malta tiene unos aromas muy fragantes, muy ligeros, bien perfumado una escocés diría miel de brezo, para nosotros como un descriptor aromático la miel de brezo es realidad chino básico pero en realidad es una malta, el brezo de la vecina es una... miel de brezo si, miel de brezo, oh que bien bien, no, la miel de brezo es, el brezo de la vecina es una pequeña flor con la cual elabora miel por lo tanto estamos frente a una malta melosa, fragante, floral vamos a hacer el brindy que hacemos escoceses si, como se pera, pero se toma... dos o tres sorbitos se moja los labios si, nunca juzgar al whisky con el primer sorbo perfecto dos o tres y después empezamos a juzgar el carácter de esta madre perfecto, nada de ser prejuicioso vos tenés servido algo? hacemos un cling después de blanco como dicen en escocia, slangeva que significa? a vuestra salud como es? slangeva slangeva vamos para el primer sorbo es suave no quema, no lastima no, esta bastante bien, eh? no, esta redonda yo te aseguro que es... yo siempre digo el whisky es la bebida mas intensamente aromática es lo contrario de un vodka ahí empieza a bajar ahí baja si dígate que en nariz esta malta resulta bien dulce y en boca bien seca es cierto y es una malta refrescante es un buen aperitivo esta malta porque podrías comer algo tranquilamente ahora con desayuno unos quesitos ¿como tramitamos unos quesitos para acompañar esto? ¿con que se acompaña el whisky? no, comerlo no se puede, se puede con los quesos se puede con carne se puede yo miren los japoneses encontraron un excelente maridaje el japón es uno de los mayores consumidores de whisky escocés a pesar de que ellos elaboran sus propios whiskies y lo marinan con sushi encontraron en el sushi un acompañamiento ideal whisky con sushi queda absoluta bueno, yo cuando voy a beber whisky con la comida sugiero ponerle agua y hielo, hacerlo más fresco, más ligero, ¿verdad? en un trago alto y una consulta, a lo mejor estoy haciendo una diotez, ¿eh? el habano, porque es muy comparible el habano de whisky ¿te ayuda? bien, absolutamente mira, te propongo la segunda copa y en la segunda copa me vas a decir si no va muy bien este segundo whisky que vamos a tomar ahora con un habano yo nunca fumé habano porque, absolutamente, claro porque tomarse un whisky es tomarse el tiempo es redescubrir la lentitud y fumarse un habano también es tomarse el tiempo es lo contrario de un cigarrillo que es estreno, pura, ansiedad el habano es tomarte el tiempo tú te fumas un robusto y tenés que tener 40 minutos mínimo para poder disfrutarlo va muy bien con el whisky porque es ese ritual, esa mística qué lindo que es el tiempo ¿qué le parece si probamos el segundo para que ustedes me den su opinión? sí, en este caso debería elegir el que tengo acá en el medio exactamente el más válido pero va a ser el alivio más cubierto de... ¡epa! qué aroma, ¿eh? totalmente distinto es otra cosa, tiene como un tostado, ¿no? exactamente ahumado 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 sí, es increíble, ¿eh? cómo se nota absolutamente ahumado esta Malta vaya, vaya porque esta Malta la primera Malta proviene de la región de Space High en las tierras altas y esta segunda Malta proviene de una isla muy pequeña llamada Aila una isla que está en su de este de Escoccia una isla de apenas 40 kilómetros cuadrados me imagino mal tiempo ahí todo o hay sol llueven 360 días al año qué garrón es una de las cosas de Buenos Aires que me gusta en el tiempo ¿sin agua esta? agüita, no, no a todos le ponen un poco de agua para provocarlo y despertarlo a todos un chorrito de agua un chorrito de agua como para liberar sus aromas claro él también se suaviza con el agua en Escocia te preguntan 50 y 50 mitad y mitad yo diría que una tercera parte de agua es suficiente ah, mirá o sea el que se hace el guapo y te dice mirá como me tomo un huiscacho así nomás no, no ese es el hombre de cromañón ese es un troglodita no, no no por ofender a nadie y se lo toma así como si fuera no, no las cosas han cambiado y es más papista que el papa en realidad no, lo podés tomar puro por supuesto si te gusta sí pero si es para hacerte el que sabés no no, no estás sabiendo no, no, no se trata no se trata sí, el huisc es una vida realmente elegante sofisticada es increíble el aroma ahumado que tiene este huiscacho a ver, lo voy a probar un poco salud salud es lo que se coja absolutamente elegante suave pero intenso sí, 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 sí y muy amigable absolutamente bien ahumado cuando un huisc es ahumado es agroboso porque es la turba la que produce el humba que hace que uno pueda percibir estos sabores tan intensos ¿y cómo se hace? ¿se prende en fuego turba abajo del barril? ¿cómo es eso? no, lo que hacen es que la materia prima que es la cebada en un momento determinado primero se remoja en agua la cebada luego se germina naturalmente y al momento en que se va a secar la cebada para hacer la molienda el horno utiliza la turba como combustible para el secado de la cebada la turba en definitiva es un carbón básico, elemental que quema muy mal poco calórico que les prende aromas muy acres y es este ahumado de carbón de turba acá, es como que se siente acá este, arriba sí y este ahumado es proviene de la turba del secado de la cebada en estos horno cuyo combustible es la turba ¿es exclusivo de esta islita? exactamente o es un tipo de huiscos? no, digamos que las islas del oeste de Escocia y esta isla de Ayla donde tiene ocho destilerías la isla todas están en la costa los huiscos de esta isla tienen esta identidad bien ahumados bien turbosos de carácter marino pensá que la barrica del roble es porosa y permeable por lo tanto estos huiscos que están descansando en esta isla están sometidos al rociado salado del mar durante mucho tiempo por eso también tiene este carácter como marino como se te pita el auto también, ¿no? en esa isla 9 de la mañana 5 minutos llevamos 2 de las 4 copas en el próximo bloquecito rematamos las últimas 2 ya está Julio Suaya para hablar de arte y tantas otras cosas está Berco está Diego Fernández hasta las 10 de la mañana llegamos medio torcidos pero llegamos el tema de la tuba